¿Sabeis alguna de Bowie? Bowie, pero... Bueno, una simétrica para acabar al final. Os doy la entrada. Perdón. Bueno, mi nombre es Virginia Mosquera y yo estoy aquí por error. Básicamente. Os voy a contar por qué. Este es mi sueño. Mi primera novela. Que hoy puede encontrarse en Nueva York, en cualquier parte del mundo. La podéis conseguir por Amazon y hoy está desde hace unos cinco días incluso en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y este, que es mi sueño, lo voy a dejar aquí un momentito. Os voy a contar cómo he llegado hasta mi sueño. Y para esto tengo que remontarme a donde estáis vosotros ahora. 17 años. Imaginarme 17 años. Pues estábamos en los... El borde de los noventa. Camiseta de Curcobain. Yo era grunge, estaba ahí sentada. No sabía qué quería hacer de la vida. Pero me gustaba escribir. Me gustaba escribir y eso parecía que además se me daba bien. Entonces, primer error. Como quiero ser escritora, me matriculo en la Facultad de Ciencias de la Información para hacerme publicitaria. ¿Y qué pasa? Que cuando llego a la facultad pues empiezo a buscar mi clase por aquí y por allí y por error llego al lugar que marcará mi vida académica. La cafetería. La cafetería es el lugar maravilloso donde encuentro a las personas más influyentes de mi carrera. Mis amigos. Entro en contacto con algo que realmente será un detonante de mi vida. La cerveza. Y de cerveza a cerveza empezamos a arreglar el mundo y el mundo se arregla fenomenal en la cafetería de una facultad. Entonces, mis amigos me convencen de oye, si lo tuyo es escribir matrículate en la Escuela de Letras. Venga, tía. Y lo hago. Y parece que se me da bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que por insistencia de mi padre siguiente error cojo un trabajo mientras estudio en la facultad bueno, ya sabéis, en la cafetería en la Escuela de Letras escribo mis poemas y mis historias y tal y cojo un trabajo en una agencia de publicidad como directora de arte. Otro error. Os voy a explicar cómo es el trabajo en una agencia de publicidad. Nos dividimos en directores de arte que son los que diseñan y copywriters o redactores que son los que escriben escribimos guiones y redactamos. Como lo mío era escribir cojo un trabajo de dirección de arte. Allá vamos. Siguiente error. Y que empiezo a hacer unos layouts y unos diseños horrorosos que por error un día me dejo en la impresora. No me extraña. Yo creo que mi mente ya se los dejaba allí junto con alguno de los poemas que yo escribía para la Escuela de Letras. ¿Qué es lo que pasa? Que mi director creativo que es mi jefe esa persona que ahora mismo soy yo se encuentra en la impresora eso y por error me dice pero si tú sabes escribir ¿no? Mucho mejor que esto que tú llamas diseñar. Y entonces me ofrece convertirme en redactora. Muy bien se me da bien hasta ahí empezamos ya a mejorar la cosa. Me contratan me pagan esto es una cosa que a lo mejor llegáis a conseguir. De ahí me llaman a otra agencia me voy a otra agencia me siguen pagando incluso me pagan más y luego a otra. La cosa parece que marcha y digo mira parece que va todo bien y entonces ¿qué pasa? Que empiezo a ganar premios pum 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 San Sebastián Canes a rodar conozco gente famosa ruedo con actores ruedo con grandes directores los hermanos Scott Paul Arden se me sube a la cabeza. Habréis visto campañas mías o no porque claro la diferencia de edad pero a lo mejor os suena amena tres en un burro quizás suene más Coca-Cola. Y entonces empiezo a hacer esas campañas y ¿qué pasa? Que se me sube a la cabeza. Otro error voy un día y le digo a mi jefe cuatro verdades así una detrás de otra y claro me despide. Allá vamos con siguiente error ¿y qué hago? Pues error me relajo me voy a Ibiza me voy a Grecia escribo me relajo y entonces un día me doy cuenta de que oye se me está pasando el tiempo debería hacer entrevistas ¿no? a lo mejor. Entonces la primera que me sale voy me presento allí ¿y qué pasa? Que el entrevistador un hombre argentino me pregunta si me gusta el fútbol ¿y qué creéis que hago? Pues que por error le digo la verdad pues que no que a mí me gusta Bowie pero el fútbol no es lo mío y entonces ¿qué me dice? ¡ay! qué gran error eres una mujer es que mira esto es para una marca de cervezas y es que está relacionada con el fútbol sería mejor coger a un hombre entonces por error no me contrata gracias a eso me contratan en la siguiente agencia también un tipo que por error me contrata porque era un tipo futbolero y era para una marca de hombres y a partir de ahí me va muy bien me ponen por encima una mujer que es mi actual jefa que es fantástica me va llevando de una cuenta a otra cada vez ruedo más Brasil Nueva York me expando grandes campañas ¿y qué viene después? el error más bonito de mi vida me quedo embarazada ¡pumba! 40 años nacen los niños ¿y qué pasa ahí? que debo de cometer unos 50 errores al día pim pam intento hacerlo todo esto que llaman ahora de ser una super mujer estos 50 errores que cometo al día los vuelco en un blog este blog se llama mamíferas al borde de un ataque de nervios y probablemente por error le dan el premio a uno de los mejores blogs de maternidad quién sabe por qué ahí cuento cómo es la vida de una mujer que trabaja que viaja que rueda que lleva campañas importantes pero que además tiene un hijo luego otro porque luego llegó ese otro segundo gran error mi precioso segundo hijo como intenta hacerlo todo como se vuelve un poco loca como podéis observar pero los voy metiendo ahí los voy metiendo ahí los voy metiendo ahí hasta que un día me llaman de una editorial y me dicen oye ¿te apetece escribir un libro? y yo digo ¿un libro? vale ¿un libro? sí hombre claro y nos cuentas como eres nos cuentas como lo hacen y digo bueno voy a hacer el libro que me dé la gana lo voy a vincular con una lista de Spotify con una playlist voy a contar lo que me dé la gana voy a hacer un libro muy macarra sobre que las mujeres no se sientan culpables cuando quieran hacer lo que les dé la gana me dicen vale y por error escribo ese libro porque obviamente todos aquí sabéis que si en vez de escribir un libro hubiera escrito una serie para Netflix ahora mismo estaría ganando 20.000 euros por episodio pero no escribo un libro y el libro que se llama Motherland supongo que lo llamé Motherland por error encima me lo colocan en las tiendas en la zona de feminismo pero por error allí también se venden fenomenal y por error consigo mi sueño que era escribir un libro así que yo estoy aquí para deciros algo muy sencillo equivocaros equivocaros mucho no tengáis miedo a equivocaros respetar vuestros errores porque la secuencia de errores de vuestra vida os ha traído hasta aquí la secuencia de errores de mi vida me ha traído hasta ahí y me ha convertido en la persona que soy tenéis 17 18 años tenéis la vida entera para equivocaros cada vez que uno se equivoca aprende y ese es el camino que uno tiene que seguir tomar decisiones sin miedo Colón descubrió América por error el tío iba a las Indias y descubrió América la Coca-Cola se descubrió por error porque el hermano de este señor echó agua carbonatada en vez de agua normal la bronca que le cayó fue fina pues mira ahí está la Coca-Cola y por error un tipo en China un día era un cocinero hace 2000 años salió a cocinar al aire libre se le cayó una mezcla de azufre ácido sulfúrico y bambú y ¡pah! inventó los fuegos artificiales en este momento de la presentación debería haber fuegos artificiales aquí ¡fah! 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 pero por error no he traído mi presentación todo el mundo ha traído una presentación pues no la he traído la traigo aquí en papelitos pero sí que os voy a decir había una frase de Bowie que me hubiera gustado poner aquí que decía solo he cometido dos errores uno no hacer caso al ambiente que me rodeaba a lo que opinaban los demás y nunca he pensado algo dos veces y ahí está Bowie con vuestros errores con sus errores así que yo os animo a que cometáis todos los errores del mundo porque solo los héroes se equivocan y aquí es cuando debería sonar Bowie pero como el MP3 que iba a traer resulta que por error no he traído pues les voy a pedir a estos músicos tan maravillosos que me toquen algo y gracias por todo que os equivoquéis mucho suerte sí no 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 no